El tuyo cuál es ¿Quiénes preguntan? ¿Nosotras? Bueno, nosotros No les contaré sobre mi nada Yo formo parte de los sorprendentes madridas ¡Hola, sorprendentes madridas! ¡Uy! Para dejarlo más verbal ¡Vamos a pedirle! ¡Cajones! ¡Pisos! ¡Faltas! ¡Mira! En el ciudadano vive nuestra dependencia Hay fiesta y música con ritmos y sin igual Es mi familia, con que la siempre seca El mundo encanta, con sorprendido personal ¡Oh! Siempre olvidan la abuela y llevan el show ¡Oh! ¡Suscríbete!